Una amada se sentía súper triste porque había perdido todos sus trucos y luego recordó que podría ayudar a las personas a vender sus productos. Venga, compre sus dos aguas a 50 centavos. Y ahí torea unos 50. No se vayan. Voy a comer contigo y te compre el agua. Está lleno. Dos aguas por un dólar. Está lleno. En la mano, en la mano. Agua. Está lleno. Pero no los vamos. Dos aguas por un dólar. Y ahí están unos 50 dólares. Y ahí están las 10 a otro alimento. Y ahí sale a unos 25 en todas las dólares. ¿En serio? ¿En serio? Compre el repado a la chucha. ¿Ahora? Compre el repado a la chucha. Paletas. 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 Paletas mágicas. Compre paletas. Paletas mágicas. Paletas. 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 ¿Qué le parece la brileta? ¡Pieto! Que tenga un buen día. ¿No tiene pito? ¡Pieto! ¡Pieto! Para que se paren 7 la hora. Y este no se dedica al repollo. Compre, compre a la señora para que cocine.